Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes de texto SMS de una manera super fácil y super sencilla aquí en mi Xiaomi tengo solo estos mensajes, tengo publicidad de Iphone, tengo incluso publicidad del operador y bueno tengo la notificación de una llamada perdida y otro mensaje pues adicional pero vamos a recuperar otros mensajes que en su momento fueron eliminados bueno chicos para este tutorial, para este procedimiento vamos a utilizar nuestro software llamado UltData for Android toda la información de este software va a estar en la descripción del video ustedes necesitan descargarlo, instalarlo, obtener una licencia, registrar el programa en su computadora y después de haber hecho todo esto vamos a ejecutar el programa como administrado vamos a tener esta interfaz, aquí el programa de UltData for Android nos da varias opciones como por ejemplo recuperar datos de la aplicación de Whatsapp, recuperar datos de Whatsapp Business o sea está espectacular, recuperar datos de WeChat en caso de utilizar la red social de WeChat también vamos a poder recuperar esta información y el apartado que nos interesa es el que dice recuperar datos perdidos porque nos permite recuperar contactos, mensajes, incluso mensajes de texto, SMS, fotos, videos, audio y documentos entonces en este caso vamos a darle a esta opción recuperar datos perdidos y es importante tener en cuenta de que el dispositivo, el teléfono, debe estar conectado a la computadora con el cable USB debe tener las opciones de desarrollador activa y debe tener la depuración USB activa en las opciones de desarrollador en la configuración del teléfono para no tener ningún inconveniente una vez que le demos a recuperar datos perdidos el programa va a detectar el teléfono conectado y aquí vamos a seleccionar la información que deseamos recuperar en este caso van a ser mensajes, SMS, mensajes de texto le damos a empezar, ok, aquí va a verificar la información del Xiaomi nos va a mandar una alerta al teléfono aquí nos va a pedir instalar una aplicación le damos donde dice instalar para no tener ningún inconveniente esperamos a que la aplicación se instale y el programa va a abrir automáticamente la aplicación aquí vamos a darle todos los permisos le damos a permitir, 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 ok y una vez hecho esto, lo que va a hacer el programa de ULT Data for Android en la computadora mediante la conexión y mediante la aplicación que instaló es precisamente recuperar la información, ok analizar toda la información del teléfono para poderla recuperar de hecho aquí podemos ver algunos mensajes que ni siquiera teníamos estos mensajes ni siquiera lo teníamos en el teléfono pero de momento vamos a esperar a que lo que viene siendo este proceso este escaneo finalice ya cuando el programa de ULT Data for Android finalice nos va a advertir de que el análisis ha sido completado le damos a aceptar y ahora vamos a poder recuperar los mensajes de texto que nosotros deseemos, ok vamos a poner un ejemplo vamos a en este caso recuperar este mensaje de acá una vez seleccionado el mensaje de texto o los mensajes de texto le damos a la opción que dice recuperar y aquí nos pregunta donde vamos a recuperar los archivos yo les recomiendo que seleccionen el escritorio pero pueden utilizar cualquier carpeta en su directorio de Windows, ok le damos en aceptar aquí esperamos a que la información sea recuperada le damos a aceptar ya podemos cerrar el programa porque ya ha finalizado y acá en nuestra computadora se va a abrir automáticamente la carpeta eso va a estar directamente en donde nosotros hayamos indicado el programa que en este caso está en el escritorio se ha creado una carpeta llamada ULT Data for Android en donde vamos a tener los mensajes recuperados y aquí nos ordena por fecha toda la recuperación que nosotros hemos realizado información del dispositivo mensajes y aquí nos los guarda en un archivo HTML nosotros podemos abrir este archivo con cualquier explorador web simplemente le damos doble clic aquí seleccionamos que programa vamos a utilizar Google Chrome le damos a aceptar y acá bueno tenemos el diseño de lo que viene siendo el mensaje de texto, ok aquí tenemos en este caso quien envió el mensaje, la fecha, la hora y el mensaje en cuestión y así va a pasar con todos los mensajes que nosotros deseamos recuperar así que pues nada el video se los dejo hasta acá pueden observar que el programa funciona es espectacular recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo, obtener una licencia y que puedan recuperar todos los mensajes de texto que ustedes deseen, ok así que pues nada espero que les haya gustado este video recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish nos estamos viendo en una próxima ocasión no olviden apoyarnos con un like o me gusta y suscribiéndose a este canal hasta pronto, bye bye